hola que tú bienvenidos a la parte 25 de coromón si ayer me confundí pensé que ayer era viernes hoy lo sentí como sábado así que pues perdón por eso bueno nos quedamos aquí que pues nos infiltramos al palacio y qué pasó que la cagamos porque no supimos que teníamos que hacer la pincha formación pero bueno espero yo bueno no hay que no me disfracé en la anterior me disfracé de estos vídeos otra vez y a ver voy a tratar a ver si funciona si no pudiera voy a tener que pelear con mis hormonas porque está tan hechos pero bueno lo que va a cambiar porque tienen como cromones de tipo fuego entonces no no voy a poder así que bueno la maldición no usted ya estoy disfrazado bueno no importa ok y por arena no sé no es el tipo agua casi no lo hace tanto daño me va a quitar poquito pero no tanto ahora depende del nivel o si le hace daño porque si ya no me acuerdo pero bueno ok eso fue muy rápido capa con no sé qué ese ese cangurjito me encanta lo quiero tener en el equipo pero tengo ya el tipo el tipo eléctrico es el que se los chinga el arena así que él no puede llevar chapoteo vamos a quitar agua a nieve y activa ocho potente qué para que la velocidad y el p perdón por los ladridos sé que no sé si lo escuchan no se escuchan así distorsionados y en la tercera evolución se ve genial ok podemos usar ráfaga nubes es el que nos ha servido más si ya extrañamos los ladridos yo de seguro no hasta que te dije a sandril y el tipo agua no lo podemos usar para derrotar al titán que nos vamos a bajar para ver tal que tan al fin y al cabo pero bueno vamos a quitar posa tierna ok posas vengadoras listo vamos a mejorar el ataque los ataques y la velocidad ok que si no me hicieron mucho daño así que bueno vamos a ver si no es que sólo tengo sólo me dio uno ese guardia es muy estúpido los pasteles están en mi bolsillo izquierdo sólo tenía esos pedazo de idiota perdón me enojé es que es que tengo los pasteles mentira no me dio nada qué onda guardia bueno estoy disfrazado se supone que no me puede pasar nada se supone ok por allá es el dejar el palacio estoy disfrazado guardia ciparin pibio no tenía vida pibio no tenía vida pibio no tenía vida aaaaaaaaaaaaaaa ya 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 chapoteo no lo va a quitar tanto así que ok que hizo ataque ok aumentó su ataque y su defensa muy bien puño preciso capa cuerpo de pinchos aquí le había puesto su mordisco al gato ¿no? ah sí bueno ahora vamos a usar ráfaga de nubes supongo que es el más fuerte así que supongo bueno un golpe crítico pibio está hecho mierda ok 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 otro pibio vamos a cambiar a pibio 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 está muy raro su nombre no lo sé pronunciar pibio 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 vamos a usar vamos a ver el nuevo el glaciar la nueva realidad que aprendió está genial como una como un tsunami pero de hielo como si fuera una avalancha ok sentilla ok aquí hay que cambiar creo que hay que cambiar a pibio y ahorita no puedo usar a ese gatito no lo puedo usar como ahí tienen cromones de tipo arena entonces no puedo ok golpe arena ok casi no me hace tanto daño así que vamos a usar ráfaga de nubes otra vez no voy a tener que usar el pastel no ni pedo son unos grandes ¿no? sí velocidad ok vamos a usar chapoteo ya le bajó un poquito pero yo creo que la de ráfaga de nubes hace un poquito más daño espero a ver si le da ah al fin ok 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 aguanta hace más daño la de ráfaga el chapoteo como que nota 36 fibio ok su potencia vamos a subir la defensa el P y el ataque especial un desbloqueo un logro ok bueno no sé cuánto si aguantamos otro poquito ok ahí ha habido donde estamos ok ahora vamos a a ver vamos a pasar el chiquito no es tanto pero no quiero usar los demás bueno sigamos voy a hacer dónde estamos ok aroma potente ok es donde donde nos cacharon que no hicimos la posición Skuldra fibio ya vieron el que yo atrapé tiene un como se dice un símbolo en el cráneo no sé si se acuerdan que yo lo atrapé y que era una criatura así salvaje y así yo lo atrapé y pues se veía muy diferente sus colores un poquito era un poquito el color fuerte y en el cráneo tenía como un ojo pero no importa el chiste es que ya lo tengo pero yo creo que no es de otro color porque era estándar entonces saca mi luz supongo que es el tipo fuego ¿no? se le ve porque saca plamas entonces sorteo ráfaga de fuego tipo fuego estamos aguantando confidio pum yo creo que se van a preguntar porque yo no uso la nube tóxica perdemos un turno así que pues bueno no me va a dejar ir ese pulpo está genial creo que yo quiero tener a todos así que pues bueno 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 sigamos ok ok ah me lo derrotó estúpido no piense que lo había derrotado ok tengo miedo ¿por qué? qué tonto qué tonto se mató solito se mató solo su potencial otra vez su velocidad solo uno vamos a abrirle de ataque especial dos veces 37 oye el fibrio subió muy rápido no sé según ibas chica qué qué niveles subían pero bueno voy a curar al fibrio está noqueado voy a ver voy a tratar va a hacer esto rápido 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 para que vean aquí lo voy a correr porque ni parece que está corriendo ok ya reté todos los guardias excepto uno yo creo que lo voy a derrotar ay ya chico tomé vuelve a tu celda bueno y perit eso está chido también se ve interesante capoteo 31 vamos a usar ahora glaciar se ve genial eso adiós ahora solo queda uno 38 no estoy subiendo a este ¿cómo se llama? un árbol otra vez glaciar hace mucho daño se mató solito qué bueno que se lo puse a ese al a ese cromón a mi cromón principal que yo pero bueno 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 a lo te he fallado yo siento que yo los que ahí están como serios ok ya curamos nuestros cromones y son un corto chiquito así que bueno ok vamos a reclamar esto rápido ok a ver de modo 33 ok ya curé todos mis cromones así que bueno oye ese tipo trae un montón de pasteles porque lo puede hacer un montón de veces así que bueno voy a tratar de ya no perder aquí ya lo derroté perfecto y si es que ya este cofrecito no sé si evitar a los guardias o enfrentarme los voy a enfrentar para tener más dinerito no sé que no hay que desperdiciar aunque tiene 3 yo tengo 4 así eléctrico este cabrón si me puede chingar doctora es tu turno ahora si vamos a usar a doctora golpear el ámbago amigo no puedes hacer nada vamos a usar arenas movidizas y a mimir ok no dormí bueno sí pero quién sabe ok skuldra contaminador vamos a ver carras engañosas no le va a hacer tanto daño así que vamos a cambiar otra vez a fibio ok 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 como que el capítulo anterior no hubo muchas batallas pero ya después ya al final si hubo pelea ok rafa de nubes el siguiente chapoteo ese sí me hace daño no sé no sé qué tipo sea eso creo que es normal ok no le falta uno lo que sepa como se han limpiado sharton ahora le toca a ver ver no sé la verdad no le voy a decir ver la chingada ahora entiendo por qué le ponen nombres porque esos nombres son raras y pues bueno para no confundirse pues bueno eh no ya no importa y Dios te gusta este chapoteo ¿verdad? ah cuando tenía la lluvia hace que aumente más sus ataques creo yo placer y adiós ok derrotamos al guardia 2000 ¿qué dije? es mejor enfrentarlos como estos güeyes como estos güeyes traen ¿cómo se dice? han robado mucho dinero por ejemplo 100 monedas de oro por la entrada y tal creo que 500 monedas 500 monedas solo por entrar al a donde donde curamos a los coromones ok voy a derrotar a Alon y ya voy pero regresé para que me los curaras ok creo que el gatito no es un buen momento para usarlo sería genial usarlo pero no puedo como que ese ataque el de la bola eléctrica lo voy a tener que usar como cuando estoy ya por perderlo es una estrategia así que bueno ok vamos a seguir vamos corriendo para no perder déjame recoger los cofres no, no se desgacho ok no sé siento ¿por qué me están dando pasteles? es porque me voy a tocar paliar perdón bueno bueno pero si es el prisionero oye tú disfrazado no seas caraculo normalmente intentan escapar del exterior sin embargo aquí estás andrentándote en el palacio ¿y qué tiene? ¿por qué insistes en visitar los aposentos de allon bueno tiene que ver con silencio era una pregunta de retórica no parecía las razones no importan son órdenes y los buenos guardias siguen órdenes donde te pudrirás por el resto de tu vida capitán de la guardia a la madre tiene 6 tipo 28 ahora sí es tu turno cabrón te voy a partir las nalgas o me las parte a mí vamos pitbolt precisión ok vamos a usar la pauses vengadoras remunición pauses vengadoras no le va a hacer nada ok tetra voltio no puta madre me caga eso porque no les acerta tetra voltio bua fantasma es en serio ese movimiento me caga me va a partir mi madre no terra para las movidas si le partí de su madre un titán con eso ya al jovito bueno de hecho mis hormonas son nivel 30 y algo un poquito más fuertes pero también depende del tipo ok vamos a meter el ataque especial la defensa normal y el p y para que tenga más un poquito una gotita piti volt pues ya la cagaste porque tengo un tipo tierra así que pues bueno a mi me hubiera gustado tener el cagajito de agua ese lo hubiera tenido en el equipo pero bueno ya veré más creo que confío ya me lo quedé con fabio se le hubiera puesto fabio pero raptor nivel 34 ok vamos a ver si lo podemos ese se ve genial porque es un dinosaurio como escorpión no sé si si mucha imaginación ok vamos a para fibio bueno ok ni me va a matar bueno vamos a arrufe la ráfaga de nubes voy a decir ráfaga o si se dice pero me falta una caquita hijo de esto va a curar con el gt ahorita me lo vas a ver ya me la verdad vamos a ver ok ok ya ráfaga de nubes con eso lo debería de matar me cagué tantito está genial ese pero te había hecho video voy a volucinar video no 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 me muestres nada y se puso se puso gordo se puso gordo se puso gordo pobrecito es un sapo oh que genial tipo hielo no tengo tipo fuego ok nube tóxica ok puño preciso a ver si si la hace tanto daño pues ya hizo bastante daño adiós cuatro de vida o sea perfecto mientras él se va envenenando vamos a dar auto terra vamos a agarrar unas movidizas le vamos a bajar la velocidad bueno con el veneno que le haga esa garra de hielo se ve genial listo adiós 35 tu terra mi digito nivel 28 genial le quedan dos simshell ese es agua ¿no? yo que sepa si no quiero perder a dukterra no, no, no quiero perder ya perdí dos o sea uno valió pisa ese tiene seis yo no tengo seis o sea what the fuck ok vamos a usar primero glaciar me encanta ese movimiento está genial está muy loco bueno si hubiera agarrado otro yo creo que no lo hubiera matado ok como que fue muy rápido ok multi game aquí si debo cambiar aquí si debo cambiar no quiero perder a ver es tipo juego yo sabía furia ok aumentó su ataque vamos a tener que revivir a fibio ya no es fibio ya es bueno le voy a decir chonk a pinche chonk que caigan preciso no se caga me quemó esto es malo muy malo pero me va a dar tiempo de curar a chonk tu terra se puede decir muy bien me recuerda mucho bajo terra no se si han visto esta caricatura pues valió madres este wey un tipo agua se ve genial desde un principio es un rena como uno el segundo es una rana ya después el tercero ya es un sap pero ya lo derrotamos y te chingue no 5902 de oro ah porque tengo la una no leí estúpido porque tengo el lingote de oro o la bolita de oro no se como se llama o pepita no se que sea no solo le falle a Alon le falle a todo a Darodick le habían puesto a Duradick porque es duro y oye espera sinvergüenza él no sabe ¿qué? ¿qué está pasando aquí? él no sabe obviamente hay huellas infiltradas de esos tipos azules y hay guardias normales o sea no saben qué está pasando no que he visto la habitación de Alon tan desordenada parece una selva tropical ayuda ayuda por aquí eso ha sonado como Alon ok pat mi señor déjeme desatarle señor ¿quién le hizo esto? ok no importa aquí les daré casa personalmente los que me hicieron esto fueron esa gente azul ay sabía pero tan pronto como escucharon que un prisionero había escapado aprovecharon la oportunidad para huir ¿por qué sigues aquí? quiero que los encuentres a toda costa buscar el palacio inmediatamente perdón por mi sobrina no sabe si ahora mismo ay necesito pensar un momento tratar de recordar los detalles importantes de mi encarcelamiento uno de ellos se hizo pasar por mi ah ok ok yo pensaba que Alon era uno de ellos pero no lo lo agarraron se disfrazaron de él y pues bueno uno de ellos se hizo para pasar por mi los otros dos por guardias ok me sometieron con alguna extraña magia volviéndome invisible impidiendo que me moviera luego trajeron inmoledables plantas extrañas colocándolas por todas partes si ya me noté si ya lo noté pero lo más importante tomaron el poder ¿qué hicieron con él? ningún de mis objetos de valor parece haber desaparecido nunca escuché nada sobre la ciudad estuviera comprometida bueno cerraron el valle del amanecer ¿qué? ¿hicieron qué? espera ¿cómo sabes eso? ¿quién eres? no importa eso no importa se cerraron el valle entonces robaron debo ir allí al valle urgentemente algo querían de ahí no, no ¿qué pasó? lo sabía mis cápsulas de perforación han desaparecido esos ladrones me robaron mis cápsulas de perforaciones el oro hace hace que la gente haga todo tipo de locuras señor Alan no es por el oro si fueran simples ladrones ¿por qué dejaron intacto este botín de gemas en perfecto estado? vaya misterio no estaban buscando oro con todas estas gemas al alcance de la mano ¿qué? no puedo pensar en ningún otro uso para las cápsulas de perforación no importa ¿por qué se las llevaron? solo las quiero de vuelta esas cápsulas de perforación me costaron una fortuna y media típico de la gente que se preocupa bueno no descansaré hasta encontrarla si es necesario incluso pediré algunos favores a mis viejos amigos de Luz Solis sin embargo primero debo poner la ciudad en orden habitaciones que limpiar investigaciones que hacer y gente que despedir creo que guardia principal nos valió madres es el Alan que yo conozco pero lo conseguimos Antonio Crash 54 hemos llegado al valle de la macer misión completada ya me puedo quitar el disfraz aunque no queden cápsulas de perforación parece que tendremos que alquilar algunas de esas palas de perforación ay ya tengo al menos así podremos ganar algo de dinero bueno lamentaron esa espera vamos chicos pues digamos algunas palas de perforaciones y sigamos cavando y Antonio gracias 54 gracias de todo corazón ok vaya que aventura ¿no? bueno a ver a ver déjenme cambio y me voy a despedir del gameplay ahora si me despido como debe de ser porque ayer me equivoqué que era viernes y hoy pensé que era el abado pero bueno no importa ahora si nos vemos el día martes con la serie de Corbon mañana nos vamos a ver con la serie de Left 4 Dead gracias por acompañarme bye bye